¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Les saluda Fernando Palomo al lado de Matador Mario Alberto Kempes Y en este partido inicia la fase de grupos de la Conmebol Libertadores Estos equipos tienen muchísima ilusión frente a ellos Mucho camino por recorrer y un sueño fantástico Será magnífico sin dudas Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego Así como los vemos en las imágenes Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento Un modelo que inicialmente se para como lo vemos en pantalla Con mucha capacidad de jugar por afuera Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy Dame mucho medio campistas y conquisto el mundo Dicen, 4-5-1 parece Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio y una sola adelante Pobre sí ¡Gracias! 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 Ya se mueve el balón y ya lo saben ¡Nos ponimos la pila si quieren! ¿Se puede generar algo después de tanto pase? Grande reflejo, grande arquero, era difícil Tiro de esquina justo al corazón del área Suave el balón Y bueno, este podría ser la gran estrella del partido Yo no sé si lo tiene estudiado, pero realmente no deja nada librado al azar Porque es contundente, trabaja bien y es muy habilidoso para el maniaco Buena atajada Levanta la pelota ¿Salió ahí bien o son las manos? Guillermo Fernández Darío Benedetto Buena acción defensiva Ojo con esto que se puede meterle en zona de peligro Ah, qué opción que tiene, la va a aprovechar Es bien manejó una pelota complicadísima Darío Benedetto Romero Ahí pasa la pelota Peleando por mantener la posesión, esperando compañía Darío Benedetto Formidable Pero es que reaccionó como cuando tomó tendiendo la espalda Mario La verdad que sí, es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero No está mal la idea, lo van a jugar en corto Una entrada fantástica que termina en córner Van a jugar el córner corto Atento que se viene Juega con este que es peligrosa O era, porque marcan fuera de juego El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego No pudieron terminar bien lo que pintaba por una gran jugada Amplio espacio para avanzar por ahí Advíncula Avanza Boca con gran intención Darío Benedetto Darío Benedetto ¡Gol! Empieza la cuenta Cayó el primero Señores, esto del tiqui taca Lo vamos a ver repetido porque es divertido Y encima genera situaciones de peligro Y bueno señores, cuando se tiene confianza Hay que darle La distancia era bastante larga Pero le dio con alma y vida Y la acabó Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Aplica la ley de la ventaja el árbitro Este es un ejercicio de perseverancia para este equipo Busca, no estará encontrando espacio Ocasión de un empate Ahí está Un gol que reanima esas fuerzas perdidas No empata el minuto después de haber recibido un gol Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases Que le armaron con toda la paciencia La verdad que hay que tener sangre fría Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular Para romper ese aparato defensivo Y conseguir el gol Algo, me dice que alguien quiere la pelota Ahí lo tienen No es espectáculo Mueven la pelota de un lado a otro Es que están venciendo el balón Guillermo Fernández Ahí recuperan la pelota en su área Al piso hay saque lateral Ahí se viene y si se anima no clava Atento, se ve el gol Bloqueo fantástico, ha salvado a su equipo Guillermo Fernández Al víncula Marcelo Oigan Maravilloso lo que ha hecho el defensor Se está quedando sin recursos Lo están apurando ¿Qué buena chance tiene para ir a ganar? ¡Y estamos! ¡Gol! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor ¡Oh, sí! Pues la verdad que la podía haber colocado Pero Siempre hay un pelo Prefirió patear fuerte Y ahí vemos las consecuencias ¡Qué lindo gol que fue! El partido por ahora Dos a uno El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado ¡Hasta la repetición del ataque ya contra el 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 ataque Empieza a rodar la pelota en el segundo tiempo, a ver si Boca puede darle vuelta a este resultado. Muy buena entrada, la pelota al costado. Esto me está gustando bastante, de verdad. Ahí va a tener el empate. ¡Gol! Y no tardaron nada en reaccionar, han logrado el empate. Bueno, si analizamos la repetición, les puedo decir que el gol llega en un momento donde el equipo prácticamente estaba ya muy golpeado, no podía levantar la cabeza, pero bueno, los goles son siempre bienvenidos y más para este equipo. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. ¡Ahí la tiene para hacerla! ¡Gol! Y otra vez estar arriba. ¡Gol! Si bien es cierto que es éxito el equipo contrario de aquel que hace el gol, pero ¿dónde estaba la defensa? No puso ni las manos, no atinó ni siquiera a cometer una falta. Nada, absolutamente nada. Sacará Boca desde el medio, podrá conseguir el empate. Frank Fabra. Romero. Los que se están en el lugar correcto. Perfecto. Regalaron el balón. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Se vendrán jugadores desde el banco de suplentes en Boca Juniors. Muy buena intervención. ¡Esto va a gol! Era su doblente, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Tiro de esquina al centro del área. ¿Qué pasó? Que no logró sacar bien la pelota. ¡Ojo el remate! Salvador a manos del arquero. Le dan la ley de la ventaja a Boca. Romero. Darío Benedetto. ¡Se puede venir el empate! ¡No aprovechan la oportunidad y ahora! ¡Ay, sacer! ¡Ay, sacer! ¡Ay, sacer! El técnico que no quiere esperar para que el partido se va desarrollando de otra forma. Prefiere hacer dos cambios en este preciso instante. Está sobrando espacio para seguir avanzando. Acá hay gol. Bien arquero, pero sigue el juego. Llegó en el momento justo para derfiarla. Ya habría dos goles de ventaja si no tuviera el equipo un arquero como este. Es impresionante lo que está parando. Me gusta esta jugada. Clara oportunidad. Le quedan 20 minutos al partido. Avanza Boca con gran intención. Ahí lo tienen, el ejemplo de fútbol a asociación. Han logrado un tiro libre con esta falta. No lo va a perdonar Marito. Le saca la manilla. No es para sorprenderse. Muy merecida. Monde el centro. Monde el centro. Atento a que se viene la contra. Los toman mal parados. En este los van a castigar. Enorme opción que se le presenta. La va a aprovechar. Se viene el partido inspirado por este joven. ¡Qué pedazo de goleador! A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. Vuelve ese pase quitado. Ahora que la tiene puede hacer daño. Ha desperdiciado un mano a mano. Pero nos acaba de regalar el gol con Moño y todo. Medina. Época que le toca ahora el ataque. Y hasta ahí llegó esta jugada. Buena manera de cortar esa pelota. 10 minutos para que se termine el partido. ¡Qué habilidad de repeterse rivales! Pero ahí el portero se ha tirado con el balón. Pero el juego continúa. Y se queda con la pelota el arquero. Antes igual sacó un remate maravilloso. Parece que tuviera pegamento en las manos. No se le escapó. Ni dio rebote tampoco. ¡Gran chance! ¡Se lo han perdido! Marese un disparo potente y a buena distancia además. Y ahora que digo yo, ya lo dijiste todo vos. Pues será la próxima. Bueno, penalti a la espalda, ojo. Y ahora a ver qué hace. ¡Val y se escapa una gran ocasión! Jorge Figal. Medina. ¡Qué buena pelota lleva fuego! ¡Ahí le pega! ¡Correcto! ¡Encuentra lo que venían a buscar! El triunfo me parece desde ellos. Tres goles de diferencia al final. Siete goles. Ya van a parar en algún momento. Cinco a dos la pizarra. Habrá tres minutos de tiempo agregado. Y ahí sigue entusiasmado. Sigue delante. ¡Justo por encima del progresaño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Franc Fabra! ¡Ha terminado el primer partido de la fase de grupos de la Copa Comebol Libertadores! Y créanlo, este equipo ha enviado un mensaje clarísimo y contundente con este triunfo. ¿Hay mejor forma de arrancar el torneo? ¡Claro que no! Dominaron, controlaron la pelota y encima con triunfo. Ha dejado todo en la cancha y su rendimiento fue verdaderamente fenomenal. Quiero ver más fútbol de este nivel con esta figura. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡Gracias! 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 Gracias.